hola chicos hola chicas últimamente las notificaciones en youtube no van muy bien entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal simplemente tenéis que darle a suscribirse así y le tenéis que clicar en la campanita vale es en la campanita le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal guardáis y ya está a partir de este momento recibiréis todo lo que yo todo lo que yo suba al canal e incluso lo voy a recibir en el correo electrónico depende de cómo tienes configurado en vuestro vuestro canal de youtube también se agradece bueno pues que votéis positivamente y nada espero que os guste el vídeo y muchas gracias por vuestra visualización vuestras descripciones y un saludo muy grande y nos vemos muy pronto espero que os guste el siguiente vídeo tanto gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Vamos!? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a los explosivos! ¡Nos podemos tener los almacenados en circulación! ¡Gunner! ¡Nos tenemos que descargarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡We're sending a salvage team to the site! ¡Si move on to the next shipment, I've updated you with this flight path! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!